Música Ryan Pérez viene desde el Puerto Rico a exponer su invicto ante el guerrero de Tuducín, provincia de Los Altos, Capullo, Ancipiades Ballesteros Música Música Señoras y señores, una vez más, anunciamos que el pecho es bancado a 6 asaltos en peso de 350 libras Voy a presentar primero al peleador que sale de la esquina roja, vestido en pantalón de colores negro y amarillo Él hizo peso de 150 libras y media, tiene récord de 4 peleas profesionales, todas ganadas Dos de ellas por la vía del local, llamas y caballeros de Fajardo, fueron conmigo recibidos a Ryan, el tremendito Pérez Su opulente salió en la esquina azul, vestido en pantalón de colores negro y blanco y su peso pactado de 150 libras, tiene récord de 9 peleas profesionales Dos de ellas ganadas, 5 perdidas, 2 empates, una de sus victorias por la vía del local, llamas y caballeros de Tuducín, provincia de Los Altos, República de Panamá, lo apodan Capullo, el es Ancipiades Ballesteros Vamos a tener los jueces a los señores Gustavo Padilla, Ernesto Marce y Eliezer Pérez Dirigirá la acción sobre el ring, el árbitro Franklin Garita Estás haciendo una pelea limpia, lo que vos peleará, lo que es golpe, le vas a hacer pero, a la lucha que es la espalda Hustés en todo momento, yo tengo un boteo para quienes ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Fuera! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el juez Ernesto Arce votó 60 por 54, los tres a favor del ganador por decisión unánime. Y todavía invicto, ahora en cinco combates, de Puerto Rico, Brian Trevendito Pérez. ¡Suscríbete al canal!